¡Gol! ¡Gol a Aso! ¡Gol de Instituto! Coronel, una bomba bárbara, 41. Lagos la aguantó por la izquierda, Lagos. La bajó, Lagos la metió por el medio. Y Coronel de volea, bombeada. Cómo venía, cómo le bajaba de derecha, la puso contra el ángulo de Tauber. Que manoteó, manoteó, manoteó. Pero nunca llegó a esa pelota Leandro Coronel, 41. Instituto le gana 1 a 0 a Chacarita. Un gol impresionante de Leandro Coronel en el minuto 41. Gana la gloria 1 a 0 a Chacar. Se viene Raimonda, lo quiere empatar Chacarita, está metido para Tello. Corre por esa pelota, se desespera Chacarita. Viene buscando anillo, la Chacavidela.